¡Vaya mañana la que vivimos aquí en la Ciudad de México! ¡Muy movida! Tres microsismos acudieron a la capital del país. ¿Será que usted lo percibió? Cuéntenos en nuestras redes sociales cómo lo vivió, cómo los vivió. Autoridades precisaron que se sintieron fuerte en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez, aunque aquí en Coyoacán también lo sentimos. Al menos uno sí lo percibimos fuerte. Fue cuando decimos desalojar los edificios, las instalaciones de Ciudad Imagen. Pero la verdad es que la alerta sísmica no se activó. El gobierno capitalino informó que hubo saldo blanco, no hubo heridos, daño a estructuras tampoco, ni afectaciones en el transporte público. Y estos tres microsismos estuvieron seguiditos, le cuento. El primer movimiento fue a las 11 de la mañana con 6 minutos. La magnitud, 2.8. El epicentro fue a 3 kilómetros de la alcaldía Álvaro Obregón. Un minuto después llegó el segundo con una magnitud de 3. Fue el de mayor intensidad. Finalmente, a las 11.8 fue el último. Su magnitud fue de 2.4. Y ya está. Vamos a ver.